Muy buenas a todos, espero estén excelentes el día de hoy. Bienvenidos a este subcanal FAPE Gaming con otro video tutorial de American Truck Simulator, el cual te voy a mostrar cómo añadir compatibilidad de tus sonidos favoritos a tu camión favorito, así que acompáñame después de la intro. Primero que nada les voy a explicar brevemente de lo que consiste ELEC y el porqué de la existencia de los Open Definition Files. Esto es un file que nos añade una ruta de acceso directa a hacer cambios de motores en cuanto a sonidos de su camión y añadir colores, pintura, logos, etc. El creador permite esta herramienta para que nosotros no podamos acceder a su contenido original y que no se vaya a vender o a perder en algún archivo. Es como una seguridad que ellos ponen, así que nos ofrecen ese Open Definition File. Ok, comenzando. Lo primero que vamos a necesitar es el nombre de su camión. Si ustedes tienen un model que y ustedes no les dio el Open Definition File de su camión, con gusto él le va a acceder el nombre de su camión. Obviamente con el nombre del camión ustedes no pueden hacer nada más que cambiar los motores de su camión. Yo imagino que ustedes tendrán ese Open Definition File. Si no lo tienen, hay una opción bastante viable en la página de CMOD. Cuando te oprimimos los motores, aquí nos da una lista. Ok, donde le dice aquí, el camión, el productor o el model o el creador y el nombre del Open Definition. Obviamente es el código binario que va a leer el juego American Truck Simulator. Aquí, por ejemplo, tenemos los de John Ruda. Dejen mover la cámara por acá abajo para que lo puedan ver. El de RTA también, los de Halven. Y todos están aquí. Esto es una herramienta muy, muy versátil. Obviamente que ofrece CMOD. Ya obviamente, si el nombre del camión está aquí, obviamente es que el sonido de CMOD es compatible con este cambio. Ok, ok. Una vez ya tengan sus files bajados del internet, ya sea mod de pago o gratuito, el cual les deja los links abajo para obtener cualquiera de los dos en la página oficial de CMOD donde pueden adquirir excelentes sonidos de pago. Y un link abajo de Chris Bomb Megapack 4.1, nueva actualización de motores Pakal, Comin, ISX, DD60, etcétera, etcétera, etcétera. Links en la descripción abajo para obtener estos dos paquetes y que puedan cambiar su sonido favorito a su camión favorito. Ok, tenemos básicamente un mod de camión. Ya puede ser, vamos a poner este su camión, le va a aparecer en este modo Winrar, ¿verdad? Donde nos va a aparecer este folder aquí, que dice DEV. Ese es el folder que estamos hablando, el Open Definition Folder. Vamos a dar doble clic y nos va a aparecer dos cositas. Le vamos a dar Vehicle. Le vamos a dar Truck. Y este folder que contiene este nombre es el nombre de su camión en específico. Ya sea Ruda, ya sea Keisha Walker, el que se los hizo en Venezuela, en Colombia. Todos van a estar aquí. Esta es la ruta de acceso. Vamos de nuevo. Definition, Vehicle, Truck. No Truck Dealer. Aquí le aparece el Truck. Le damos dos veces aquí. Liner. Este es el nombre de nuestro camión. Esto es un folder que yo puedo abrir. Aquí va a haber Open Definition de la pintura, transmisiones, donde aparecen un montón de cosas. Aquí no es. Es este folder. Liner. El cual nosotros vamos a darle doble clic. Y le vamos a copiar ese nombre. Ok. Y vamos a cerrar. Este mod no lo vamos a usar ahora. Lo que vamos a usar solamente es el Open Definition Folder para ver el nombre de nuestro camión. Ok. Como yo añado compatibilidad a mi camión, el sonido que yo quiero. Primero, vamos con los de pago. Tenemos dos opciones que nos va a dar cuando descarguemos el Open Definition File y el punto SCS que tiene T-Mod. Este, obviamente, no se puede abrir en WinRap porque él no quiere que ustedes accedan. Obviamente, él nos da este Open Definition File, el cual contiene la misma ruta de acceso de su Open Definition File de su camión. Ok. Double click. Y aquí ves que dice Your Truck Name. Obviamente, vamos a darle aquí, clic derecho, lo vamos a renombrar y vamos a pasar el nombre de nuestro camión. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a recomprimirse otra vez, el cual nos va a cambiar de... Le damos Enter. Lo cerramos. Y si ustedes tienen múltiples pantallas, a lo mejor le aparece en otra pantalla. Siempre le va a aparecer en su pantalla principal a la esquina izquierda. Ok. Lo que estamos teniendo aquí es que ya añadimos compatibilidad en este mod de pago. Ok. Eso es todo. Bien fácil. Ok. Ahora vamos al mod gratuito. Esto es un Megapack que ofrece Chris Bond. La persona que hace sonidos de FMOD. El Leo los altera, los recomprime y hace un excelente trabajo con estos sonidos. Y tiene unos motores que no los ofrece CMOD hasta el momento. Y yo creo que están para ser gratis. Están ahí, ahí. Así que les dejo esta opción para los que no quieran gastar, ¿verdad? Eso, ese dinero. Lo mismo. Vamos a la doble clic. Misma ruta de acceso. Definition Vehicle Truck. Con diferencia que aquí obviamente aparecen múltiples camiones, cual él le ha añadido ya compatibilidad. Si usted conoce el nombre de su camión y usted lo ve por aquí. Por ejemplo, estos son los de RTA Speed 362, que obviamente lo vimos en la página de CMOD que le presenté anteriormente. Su camión ya tiene compatibilidad. Solamente tiene que poner el mod a funcionar, activarlo encima de su camión y listo. ¿Ok? Si su camión no está aquí, que obviamente son los camiones de acá de American Trust Puerto Rico, ¿verdad? Que ustedes básicamente no tienen compatibilidad con muchos de los sonidos. Vamos a hacer lo siguiente. Dato a mencionar. Ustedes van a verificar, por ejemplo, si ustedes tienen un Peterville, pues van a escoger entre estos Peterville. No todos los Peterville tienen los mismos sonidos. Aquí tiene un Packard N14, DD92, DD60, Cumming 11, 444, el 15, Caterpillar 3408, 06. Puede que otro motor o camión Peterville no tenga los mismos sonidos. Este no tiene el Packard, ¿ves? Ustedes van a escoger el folder que ustedes quieran esos motores, ¿ok? Por ejemplo, yo tenía estos aquí, pues yo voy a posar ese folder afuera y esos son los motores que yo quiero, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a darle Rename, le vamos a dar clic derecho y vamos a pasar el nombre, le vamos a dar Enter. Y ya nosotros copiamos ese folder fuera de la ruta de acceso con otro nombre y lo vamos a situar nuevamente. Esto lo que vamos a decir es que me va a añadir el Liner a esa ruta de acceso del Megapack de Krishbomb, ¿ok? Le damos OK y cerramos. Y aquí obviamente ya podemos cerrar y borrar esto. Y vamos al Megapack. Lo vamos a abrir nuevamente. Ruta de acceso, Dev Vehicle, Truck. Y vamos a ver aquí donde va a aparecer nuestro nuevo camión Liner. En nuestro Megapack. Entonces, bien fácil. Documents, American Truck, Mod. Vamos a pasar esos mods. Acá, cerramos. Y nos vemos ya mismito en American Truck Simulator para enseñarles cómo activar esos mods. Bien, ya nos encontramos en American Truck Simulator. Vamos a la versión 1.44. Algunos mods no son compatibles. Casi todos los mods que están incompatibles son los de Steam. Excelentes camiones, por cierto. Y vamos a situar nuestros mods en la parte derecha. Open Definition File del C16. Krishbomb Megapack 4.1. Nuestro camión. El C16, por supuesto. Y el Max Super Liner. Nuestro camión va abajo del todo. Y el C16. Lo vamos a poner debajo de nuestro sonido Open Defiler. Confirmamos cambios. Y continuamos partida. Vamos a comprar camión. Marca con modificación. Ajustamos. Vamos a los motores. Y aquí. Bien importante. Yo voy a poner esto acá por acá. Le va a aparecer este símbolo. El cual vamos a situar. Le vamos a dar. Y nos va a aparecer aquí. Esto es bien, bien impresionante. Bien bueno. ¿Qué mod nosotros queremos? Obviamente. Si queremos los del camión en específico. Nos va a dar los motores. Que trae el camión en específico. Si ponemos los de Krishbomb. Nos va a dar los motores de Krishbomb. Los nuevos sonidos. Y obviamente. Si situamos los de Cmod. Nos va a dar. A nuestra izquierda. Los motores de Cmod. Vamos a suponer. Vamos a poner aquí. Confirmamos. Vamos a comprarlo. Vamos a situarlo en. Yo creo que acá te puedo. Yo creo que. ¿Dónde estoy? Aquí. Sí. Yo. Vamos allá. Vector de camiones. Max Superliner. Conducir. Y ya estamos dentro. Y. Nos montamos. Así que. Encendemos. Y. Apagamos. Vamos entonces al taller. Vamos a darle F7. Vamos para cambiar nuestro motor. A los de Krishbomb. Motores. Le damos aquí. Dejamos solamente los de Krishbomb. Y metemos. No sé cuál. Poner aquí. Vamos a meter un pack al de estos. Otro 55. Y vamos a encender. Aquí lo tienen gente. Sonido opaco. Hasta aquí. El video. Tutorial. De cómo añadir compatibilidad. De tu sonido favorito. A tu camión favorito. Links en la descripción. De la página oficial. De Zimmod. Para adquirir. Los sonidos de pago. También hay un link. Para adquirir. El Krishbomb. 4.1. Megapap. Tiene excelentes motores. Gratis. Obviamente. Para tu camión favorito. También se encuentra. El link oficial. De la página. De Instangaming. Donde puedes adquirir. El juego. American Thrust Simulator. Ya sea para ti. O para un amigo. Se lo puedes comprar. De esa manera. Apoya el canal. Indirectamente. Pero la mejor manera. De apoyar el canal. Es suscribiéndote. Dándole like. Y compartiendo. Estos videos. Para que esta experiencia. Le llegue a más gente. Que está a punto de entrar. A este fascinante mundo. De American Thrust Simulator. Sin nada más. Por mi parte. Nos veremos. En el próximo video. O tutorial. No sin antes. Decirte lo más importante. Da a la campanita. Para que estés notificado. De futuros videos. Que vayan a venir. Tanto de Rally. Como de Zin Racing. American. Y Euro Thrust Simulator. Aquí en Fappi Gaming. Mi nombre es Pedro Alvarado. Como siempre. Pues fin de semana gente. Se les quiere. Gracias por estar ahí. Te quede amo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!